¡Saltando! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Zumbia! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Vamos a la fiesta! Venga y te invito yo a bailar este ritmo tropical este baile de la suma que a todos vueltas te hará a tu cuerpo hacia adelante y los brazos hacia atrás y dando la media vuelta la suma te gustará y dices ¡Zumba! 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 Venga y te invito yo a bailar, este ritmo trombical Este baile de la Zumba que a todos contagiará A tu cuerpo se adelante y los brazos hacia atrás Y dando la media vuelta la Zumba te gustará y dice Zumba, Zumba, Zumba que Zumba, Zumba Zumba, Zumba, Zumba que Zumba, Zumba Es un baile bien moderno que a todos encantará Con el baile de la Zumba tu cuerpo ejercitará La visión te trae al ritmo, solo déjate llevar Moviendo tu cinturita la Zumba te atrapará Zumba, Zumba, Zumba que Zumba, Zumba Zumba, Zumba, Zumba que Zumba, Zumba ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos levantando la palma! ¡Vamos, vamos! Zumba, 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 Zumba que Zumba, Zumba ¡Vamos! Zumba, Zumba, Zumba que Zumba, Zumba Zumba, 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 que zumba, zumba ¡Vamos! ¡Vamos con un grito! ¡Sí, señor! ¡Vamos con un grito! ¡Vamos con un grito!